El encuentro se disputará a partir de las 8 y media de la tarde con un precio único de entrada de 10 euros y con asistencia gratis para los menores de 14 años. Sin medir fuerzas deportivamente hablando ante un rival de segunda división A como es el Elche ya supone un importante aliciente para la afición, resulta también llamativo el homenaje que durante esa jornada recibirá Zamorita, futbolista que jugó en el Orihuela Deportiva a principios de los años 40 y que posteriormente militó en Primera División. Para este día tan especial el club ha elaborado una camiseta conmemorativa que reproduce el diseño de la misma que Zamorita lucía cuando jugaba en el Orihuela Deportiva y que curiosamente era de color gris y no amarillo como la que conocemos actualmente. El equipo oriolano jugará contra el Elche con esa camiseta e incluso se utilizará como segunda equipación durante algunos partidos de la temporada. Además al exfutbolista se le regalará una de estas camisetas con su nombre y con el número 11 que él lucía en su época de jugador. Esa misma camiseta que homenajea a Zamorita se pondrá a la venta a partir del martes para todos aquellos aficionados interesados en adquirirla. La directiva y demás estuvimos mirando la posibilidad que sería una cosa bonita, algo que quedase bien para homenajear a una persona que jugó aquí en el Orihuela, de las pocas personas que ha jugado en el Orihuela y en Primera División, y estamos hablando de los años 40, yo creo que no queda nadie ahora mismo en Orihuela de esa edad y que haya jugado en el Orihuela. Y bueno, se nos ocurrió el coger y hacer una camiseta conmemorativa del Orihuela, haciendo un diseño nuevo para presentarle en el día de hoy. Tuvimos la semana pasada la presentación de la equipación que iba a llevar el Orihuela, pero queríamos dejar para el día de hoy la presentación de la camiseta especial que se iba a hacer para este evento que va a ser el homenaje a Zamorita. El Orihuela en el partido contra el Elche va a jugar con esa camiseta que llevó en su momento Zamorita. Lo que poca gente sabe es que el Orihuela, en aquellos tiempos, en los años 40, jugaba con una camiseta de color gris, o sea que su primera camiseta no fue el amarillo, sino fue el color gris.